Hola a todos, acá Nicolás Palacios. Si es que crees que este año ha sido loco, extremo, impredecible y revolucionario para el mercado de las acciones y criptomonedas, espérate a ver este vídeo. Lo que voy a hacer en este vídeo es que voy a invertir mil dólares elegidos en acciones aleatorios por Poli, mi loro gris africano, solo para probar un famoso experimento de que un loro puede ganarle al mercado de las acciones. Esto se basa en el famoso artículo que estamos viendo acá, que comenzó el año 1973, el Princeton University, un libro muy famoso, bestseller, Random Walk Down Wall Street, donde hablaban de que un mono, blindfolded, como con cosas que le tapaba la vista, ciego por decirlo así, podía elegir con dardos acciones y tener mejores resultados, si escuchaste bien, mejores resultados que los mejores analistas de Wall Street. Entonces, imagínate que es lo que nos queda a nosotros, que no somos expertos, que estamos todo el día dedicados, bueno en verdad igual estoy casi todo el día viendo el mercado, pero a lo mismo, no es nuestro trabajo estar 100% dedicado a ganarle al mercado e invertir para nuestros clientes. Así que ahora, yo haré este experimento por mi cuenta. Lo que voy a hacer es que invertiré aleatoriamente estos mil dólares en acciones elegidas por Poli, mi loro gris africano, y le iré dando seguimiento para que veamos si es que lo logra ganar al mercado. Ganarle al mercado lo vemos reflejado por si es que le gana o no a un índice al ESAMP 500. Así es como va a funcionar. Voy a entrar a una página, esta página que está acá, donde tengo listadas las acciones de 0 a 500, vamos a elegir de las top 500. Luego voy a entrar a esta página de acá, donde voy a elegir números aleatorios entre 1 y 500, y voy a ir generando números así, voy a ir anotando estos números, y de esta forma voy a elegir 30 acciones aleatorias. Estas van a estar en unas cartas, de esas 30 acciones aleatorias, se las voy a dar a Poli, para que Poli elija 10 acciones, y en cada una de esas 10 acciones invertiré 100 dólares, cada una de estas, por un total de 1000 dólares. Vamos a ir viendo cómo va y le voy a ir dando seguimiento, pero ahora les voy a mostrar todo el proceso de cómo avanza. Entonces, ahora vamos a ir generando 20 números, voy a dejar acá al lado, voy a estar anotando, sé que no lo van a ver ustedes, pero partimos. Tenemos las 65, 267, 142, 151, 227, 455, 160, 70. Número 10, una de las primeras, eso siempre es bueno porque a mí me gustan las primeras que suelen ser tecnológicas, 379. Número 2, qué locura. Después del número 2, veamos que nos saldrá Tesla, Tesla puta, 321. Si es que sale Tesla, me haría tan feliz, 7, 7. El número 8, Tesla. Ya se están acabando mis opciones, así que me voy a poner el gorro de Tesla para que esto resulte. 33, como los mineros de Chile. La 9, no puede ser que me ha salido la 7 y la 9 y no la 8. Tesla. La 1, the number 1. Salió la número 8, ganó Tesla, salió Tesla, salió Tesla, salió Tesla, salió Tesla. Ahora fará que le ponía la hija, pero salió Tesla. Sí. Después de haber salió Tesla, me puedo sacar el sombrero y seguimos eligiendo algunas acciones. Veamos cuál viene ahora después de Tesla. 335. Ya tenemos todas las acciones elegidas, te mostraré las 30 primeras seleccionadas. Y ahora al fin, la verdad fue un trabajo de chinos. Tenemos básicamente acá, después de haber elegido todo, las 30 empresas, desde el 2 al 31, que son estas 30 empresas. Ahí podemos ver la cuenta de 30. Acá está el nombre de las empresas y los tickers que este último bloqueo. Me faltó anotarlo bien y ahí está. Harta de empresas que no conozco. Solamente las 10 seleccionadas las voy a investigar y hablaré un poco ellas. Ojalá salga Tesla. Acá tengo un mazo de cartas sellado especial. Ya sabéis por qué especial. Que nos va a servir para este experimento. ¿Y por qué lo hago con cartas? Porque como saben, por algo en todas las redes sociales, me llamo Mago Nicolás. Tengo varios vídeos de magia. De hecho, hasta tengo vídeos en mi canal. Me dediqué a la magia profesional por muchos años y por eso siempre tengo cartas. ¿Qué tienen de especial estas cartas? Nada. No, bromas. Mira, por otro lado son blancas. Y lo que vamos a hacer, voy a proceder a anotar acá los nombres de las 30 acciones. Voy a anotar obviamente solamente el ticker. Partimos con Apple. A, A, P, L. Y así vamos a ir anotándolas todas. Mil letras horribles, pero bueno. Ahí algo se va a entender cuando lo seleccionemos. A, Tesla. Debes salir seleccionado. Notable esta. A, B, C. B, F, A. Será como la A de Google, la A y clase A, qué sé yo. Mira, está interesante. I, B, Larga, K, R. Interactive Broker. Es un broker en el cual se puede invertir. Es súper bueno, la verdad. Tiene comisiones caras, pero funciona y hace el trabajo. Para la mayoría, en todo caso, si quieres chilenos, te va a seguir conviniendo Racional, que está obviamente el link en la descripción. Pero para los internacionales, básicamente, tenemos Happy. Sobre todas estas plataformas tengo vídeos. Y por último, al fin, ha sido bien tedioso este vídeo MGM. El resto de las cartas no las vamos a utilizar para esto. Quedan guardadas. Acá las voy a dejar en su cajita. Tenemos acá también todas las cartas seleccionadas. O sea, no seleccionadas. Todas las cartas, que son 30. Entonces están todos los diferentes tickets. Obviamente vamos a proceder a mezclar, 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 mezclar. Después vamos a llamar a Poli. De hecho, las voy a mezclar así para que tampoco se vea en el vídeo y no las pueda ver en la cámara. Así bien mezclado. Sí, soy mago. Sí, algunos creen que podría hacer trampa, pero no se preocupen. No es la idea de hacer trampa. No tengo ningún beneficio de hacer trampa en algo de este estilo. Voy a hacer corte normal con una sola mano. Mientras postezamos un corte loco por aquí, por allá, por allá, por allá. Aprovechamos de hacer, de hecho, esto se llaman las florituras. Tiramos las cartas acá, las tiramos por el aire y las agarramos. Y así, bien, bien mezclados. Hasta que quedemos satisfechos y una vez bien mezclados, que nadie sepa, solo ustedes, voy a cerrar el ojo, que nadie sepa dónde están las cartas, vamos a llamar a mi pajarita Poli para elegir. Les presento a Poli, mi loro gris africano de cola roja. Los realmente que me vienen siguiendo hace tiempo, claramente la conocen y ahora va a ser la estrella del show. Poli, ¿tienes que elegir algo? Bueno, ahí eligió la primera. Ya tenemos, ups, I-L-T-U. Intu. Ha sido la primera elegida. Ya hacíamos, va a ser un poco lento, pero bueno. Uy, sacó tres. Las tres elegidas. Bien, Poli, las va a querer romper. Es parte de las folicosas. Está Zom, que es ExxonMobile. Está acá. Después tendré que revisar si existe, porque no me la sé de memoria. Tenemos... ¡Oh! 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 Gracias Poli por este querido regalo navideño. Tesla. Buenísimo. Ya no me importa, puedes elegir lo que sea. Vamos a seguir mezclando, Poli. Tienes que elegir eso. Elegió dos. Uy, se me cayó la otra. La otra, pero no importa Tenemos acá, Rob Tenemos acá, D Ya hemos elegido, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Faltan 4 más Voy a recoger las que se cayeron Faltan elegir 4 Voy a elegir esa A ver, D, X D, G, X Vamos a dejar que ahí juegue un poco Se me va a desconcentrar, vamos a ver si es que la logra votar Para elegir otra, mi perro está ladrando Porque realmente quiere entrar, pero no lo quiero dejar entrar En este momento, porque es un momento peligroso Y de alta tensión Si es que tenemos a Poli, mi la logra iría a fijarnos suelta En un palito, Poli, te faltan 3 De hecho, vamos a mezclar de nuevo Solo por si acaso Elija, elija lo que usted quiera Eligio 3, bien Poli Ahí está Tenemos CMS, ah eligio 4 Voy a descartar una letra Uy, descarté Interactive Broker Bueno, tenemos CMS Cof, cof, cof Y D, X, C, M Muchas gracias Poli por haber elegido Vamos a ver si es que le logra ganar A los inversionistas profesionales Lo que vamos a hacer ahora Vamos a proceder a destacar Los elegidos Tenemos la letra D Y acá yo le voy a poner un formato especial Para ir destacándolos Tenemos D Tenemos Rob Tenemos Tesla Gracias Poli Tesla Tenemos Ala, Ovala ¿Cuál es este? Es HCA Me gustó muchísimo más Imagínense mis pobres profesores Corrigiéndome en la Universidad Exxon Que es ExxonMobile Que está por acá arriba Eso, perfecto Tenemos ADGX Tenemos CMS Tenemos Intu Tenemos DxCM Y tenemos Cof, cof, cof Ahí tenemos las 10 seleccionadas Momento de ir a invertir Y comprar estas 10 acciones Entonces acá van 900.000 hacia Racional Y ahí se nos van los 900.000 Puedo elegir cualquier plataforma Tengo varias Enseño a ocupar Happy Enseño a ocupar Tree Enseño a ocupar Racional Todas pueden pillar los links En la descripción Y tengo video específico de ellas Para que aprendas también Tú cómo podrías invertir A ver si le ganas a Poli Esto es extremadamente rápido La verdad han pasado Un par de segundos Y ya podemos ver El depósito De 900.000 a la lata Que acabo de comprar Tesla hoy día Pero bueno Y voy a armar también En otra aplicación El portafolio de Poli Para darle seguimiento Acá es donde yo le hago Seguimiento a mi portafolio De acciones, criptomonedas, ETFs También tengo el de mi señora También tengo el de Junior Y vamos a agregar Un nuevo portafolio Vamos a crear el portafolio De Poli Dentro de Poli Si les voy a ir mostrando Los números Dentro de Poli Vamos a ir agregando Las acciones Que vamos a ir comprando Ahora como puedes ver Mis dólares serán comprados Mañana a las 11.30 Así que ahí es donde Tendré que terminar el video Y ahora viene la parte En donde invierto Pero antes les voy a mostrar Las empresas rápidamente Para que vean Qué es cada una de estas empresas Les pegué una pequeña mirada Esta es ExxonMobil Básicamente es una empresa Petrolera Estados Unidos Fundada en 1870 Luego tenemos Intu Que igual es bueno Porque la energía está subiendo mucho Si es que vemos El year to date Se ha pegado una subida Yo creo que eso no se actualizó Sí, no se está actualizando esto Pero se ha pegado Una súper buena subida En el último tiempo La verdad Habiéndose pegado Una tan buena subida Podrá seguir subiendo No sé Pero si sigue el problema De escasez y todo Podría seguir subiendo Luego tenemos Intuit Que era el ticket Intu que salió Empresa estadounidense De software comercial Fundada en 1983 También un poco antigua No la vio muy bien Lo que es bueno Podría eventualmente Subir La verdad depende De los fundamentales No porque algo haya bajado Va a subir Pero bueno Me metí a la página Para ver Para saber qué hacían Y QuickBooks Es un software típico Para la contabilidad Curiosamente ahora tuvo Mal marketing Porque se dieron cuenta Que FTX lo ocupaba Es muy bueno Para los emprendimientos Pero para una multinacional O una empresa De billones de dólares No es buena MailChimp Tremenda empresa Credit Karma Tremenda empresa La verdad Todas son tremendas empresas Hace unos software Súper súper sorios Así que la verdad Me gusta un montón No lo conocía como empresa Sabiendo que era Intuit Pero todo ese software Básicamente Lo he escuchado en mi vida Y lo he usado La gran mayoría HCA Está relacionado Al cuidado De la salud O pero ahora Estados Unidos Estadounidenses Con fines de lucro Que tiene centros médicos De atención La acción D La letra D Era Dominion Energy Más relacionada A la parte De electricidad A diferencia De la anterior De petróleo Me parece Que está A un precio Interesante Si es que vemos Este año Dado que en general Las cosas Relacionadas A la energía Han subido Hasta no ha subido Tanto Ahora No lo he estudiado En detalle Eventualmente Puede ser una empresa Muy poco sólido Y por eso Bajaba cuando Todas las otras Han subido Así que no Porque algo esté barato Lo voy a decir de nuevo Quiere decir Que una buena inversión Rob Stock Era Roper Technologies Básicamente Es otra empresa De software Ingeniería Nichos Mercados Globales No tenía la menor idea De lo que era Me metí a la página Y sigo No teniendo La menor idea De lo que es Nunca he escuchado De ellos No sé nada De todo lo anterior Algo he escuchado O algo sé De esta No sé Nada Luego tenemos DXM Que es Dexcom Es una empresa Que desarrolla Fabrica Produce Y distribuye Sistemas De control continuo De glucosa Para el control De diabetes Que es súper interesante Cada vez va a haber Más diabetes Lamentablemente Cada vez van a haber Más personas obesas Y la obesidad Trae consigo Las problemáticas Relacionadas a la diabetes Por eso quizá Bueno Se pegó una baja Subida Y vamos a ver Cómo se comporta Obviamente Seguiendo Capital One Financial Group Es básicamente Una empresa financiera Un holding bancario Estadounidense Lo interesante Del nicho Poco en tarjeta de créditos Préstamos para automóvil Bancas Cuentas de ahorro Con C en McLean Virginia Y operaciones Y el año Solo ha caído Bien CMS Energy Corporation C en Jackson Michigan Empresa de energía Principalmente en operaciones De servicios públicos De Michigan Y también Me llama la atención De que esté plana Si es que esto sale rojo Quiere decir Bueno Vamos a ver el precio acá De 62, 65 En lo que va del año Va peor Ahora si vemos 6 meses También Un mes Ha subido Es raro Es raro que estén Tan golpeada esta Como les dije No es algo que he estudiado En profundidad Y DJX Pues Diagnosis Es una empresa De laboratorio clínico Estadounidense Interesante Con toda esta Pandemias Que opera en Estados Unidos Y la verdad No pillé nada Nada tan interesante De ello Acá Tremenda bajada Planísimo Tremenda subida Plano Vamos a ver Cómo se monitorea Y por último No era necesario Mostrarlo en este video Tesla Los que me siguen Lo conocen He hecho cientos de videos De eso Así que ahora vamos A la compra De las acciones Como les dije Voy a ocupar Racional Si es que eres chileno Es una súper buena aplicación También existe Fintual Donde también puedes Comprar acciones Existe Happy Trade Donde puedes comprar De todo importa Donde vivas De toda Latinoamérica Incluso de Estados Unidos Y existe Tri Donde puedes comprar Acciones locales chilenas Locales también en Perú Y locales en Colombia Todo va a encontrar El link en la descripción Ahora te voy a mostrar El celular Para que veamos Todo lo de racional Y aproveche de saber También cómo se compran Si es que no sabes Así que metámonos A la aplicación Estoy cargándola Ya cargué los mil dólares Y ya pasaron Si te fijas De hecho tengo mil cuarenta Porque tengo depósitos Automáticos todos los días Vamos a ver la transacción Que está acá De novecientos mil pesos chilenos Que fueron mil diecisiete dólares Sabemos que voy a gastar Cien dólares En cada una de estas acciones elegidas Estoy abriendo acá La ventanita Ustedes no lo van a ver Pero donde yo las tengo Y vamos a partir Con una Que me gusta un montón Obviamente voy a partir Con Tesla Tesla Voy a dar clic a comprar Pongo cien dólares Continuar Crear orden Y ya está Con eso Así de fácil Compro Tesla Esta parte la voy a acelerar La voy a mostrar rápido No voy a estar hablando Pero voy a repetir El mismo proceso Para todos estos instrumentos Financieros Obviamente tú puedes ver Detalles La orden se envía Acciones compradas Y te muestra acá Que compré Cero punto siete ocho Ocho acciones Por un valor de ciento veintiséis Punto ochenta y tres Cosa que yo creo Que se va a triplicar De aquí al dos mil veinticinco Anda a ver mi video Que hice sobre Tesla Hace muy poco Para que veas El porqué Y obviamente Como acabo de comprar algo Y esto lo voy a hacer Para todas las cosas Que compre Voy a mi canal de Discord Alerta de compras Y digo Acabo de comprar Tesla Para entrar Tienes que comprar cualquier curso El libro Lo que sea Y ahora Vamos a la compra rápida Del resto Ya acá tenemos un problema No pillé HCA D Rob Coff Y CMS Cinco De las diez acciones No la pillé Esto es lo que voy a hacer Obviamente podría entrar a otra plataforma Y buscarlas Pero las quiero hacer Todas acá Y a manden el dinero Lo que voy a hacer Es que voy a buscar Alguna palabra clave Relacionado a esto Como lo que hice ahora Que busqué Healthcare Y voy a seleccionar Lo primero Si es que tiene relación Porque a veces La palabra clave Puede poner mal Con una relación En este caso US Healthcare ETF Si Tienen que ver Así que Vamos a poner Continuar Comprar Y así voy a hacer Lo mismo Con todas las otras Entonces estas Y H Acá Dominion Energy El otro era HCA Healthcare Busqué Energy Y el primero No sé Solo porque está en español Y estamos comprando Empresas en inglés Voy a seleccionar El siguiente Siguiente Un ETF Bien clásico El HLE La verdad Es un buen ETF Considero yo Y también lo voy a comprar Ya Sobre el ROP Busqué en Google Cuál es la mayor competencia Y pillé Keys Así que esto es lo que Compraremos Sobre Capital One Que era COF Pillé JP Morgan Que era una competencia Así que esa La vamos a comprar Y sobre CMS Energy Una de las competencias Era PPL Vamos por esa Más aleatorio No puede ser La verdad Eligir Empresas que ni siquiera Conozco Pero bueno Ya está La logística No lo dio Y no se pudo hacer Exactamente Como quería Pero igual lo que queremos Básicamente Erigir a acciones Aleatorias Seguir su progreso Cinco Logré encontrar Las que quería Y cinco No Y ahora entro Al portafolio De Poli Y voy a ir agregando Cada una de estas acciones De forma manual Voy a partir Por ejemplo Con Tesla Que compré Los 100 dólares Y así lo voy a hacer Rápidamente Con los 10 instrumentos Financieros Que compré Y digo rápidamente Pero en verdad No va a ser tan rápido Esto va a ser lento 0.788 A 126.83 Mira ya subió 26.83 0.788 Y así Tengo que ir con todas Y al fin Terminé de agregarlas Todas Y esto Y me asusté Dije 800 dólares Porque está separado Por acciones Y fondos Y acá Podemos ver El total 1002 Voy ganando 2 dólares Un 0.31 Tremendo Poli Bueno Y como les dije Vamos a ir Dándole Seguimiento Al portafolio De Poli Para ver Cómo va Y probar Mi hipótesis Lo haré A lo largo De los meses No olviden Que está disponible Mi libro Inevitablemente rico Best seller Está en mi tienda Magonicolas.com Está en la tienda Nicolaspalacios.com Que es la tienda internacional Magonicolas.com Es para Chile Acá también Tienen todos los cursos Y en Amazon Tienen el libro Inevitablemente rico En su versión Digital Física Oh ¿Por qué no me recomienda? Inevitablemente Lo estoy escribiendo Pésimo Por eso Inevitablemente Lo escribí de nuevo Mal Es que estoy con el Todo chuego Inevitablemente rico Que tienen los tremendos reviews A la gente le encanta Versión digital Física Digital Todo chuego Tapadura Tapa blanda Y todo eso Muchas gracias Por haber llegado hasta acá Veamos cómo va El portafolio Cuéntame qué opina De este experimento Dejaré una playlist Para que siga aprendiendo Pero aprendiendo De verdad No hagas esto De forma aleatoria Y otro video Recomendado por YouTube Según su algoritmo De inteligencia artificial Que sí o sí Deberías ir a ver ahora Que esté muy bien Nos vemos en el siguiente video Chau chau